¡Ay, Dios mío! Se lo quitó. 1500, 1500 dólares. Si te podemos enseñar a la cámara. Si no, no te damos nada. ¿Cómo no? ¿Cómo que no? ¿Tú estás seguro que tú me lo vas a dar? Claro que te lo vamos a dar. Ahí, dale, dale. Si te lo quitas todo, 500 dólares. No, de tanto, tú me lo vas a dar, de verdad. Claro que te lo vamos a dar. Yo me voy a quitar, pero tú me lo vas a dar. Quítatelo, dale. Seguro. Atrévete. Tú no lo vas a dar. ¿Qué vamos a dar 100 dólares más? Pues la blusa nada más. Quítatelo. Ah, por favor. Ahí, quítatelo. Dale para arriba. Sí, seguro. Ahí, ahí, ahí. Dale, que con esos 500 te compras tú. Se la quitó, compay. Sigue, sigue. Son 500, 500. Te vamos a dar 100 más, 100 más por el pantalón, nada más. 100 más por el pantalón. ¿Van? ¿Cuánto van? ¿Eh? Van 700 con los 500 ya. ¿Tú no te lo quieres ganar? Tú estabas muy atrevida ahorita. Que tú te atrevías todo. Oye, vamos a quitar la toalla cuando tú termines, quítatelo todo. Vamos a dar 200 más por cada pieza. ¿Cuánto van? 200 más. Van 900 ya. ¿Que tú me lo ves? Claro. ¿Te lo vas a quitar? ¿Te lo vas a quitar? Son 900. Quítatelo. ¿Tú tienes miedo? ¿En serio? Ay. Ay. Se lo... Ay. Se lo quito. Se lo quito. Ay. Se lo quito. Se lo quito. 500 más, 500 más por los pantalón. ¿Cuánto van ahí entonces? Ahí van 1.200. No, era tanto que le iba a ganar. Ya se lo ganan. No, dame algo más para quitarme los pantalón. Por 1500 dólares te lo quito. ¿Cuánto van ahí entonces? Ahí van 1.200. Estás segura que te lo quita. Pero lo vamos a enseñar. Está bien porque quítatelo. Claro. Quítatelo. Ay. Dios mío. Se lo quito. Lo quito. Ok. Ok. 1.500. 1.500 dólares. Si te podemos enseñar la cámara. Si no, no te damos nada. ¿Cómo no? ¿Cómo que no? ¿Tú estás segura que tú no lo vas a dar? Claro que te lo vamos a dar. ¿Te podemos enseñar? 1.500. Si no te podemos enseñar, no te pagamos. Va. A ver. ¿Segura? ¿Estás segura o sea 4? Te lo vamos a dar desde que te enseñemos. Ok. ¿Se fue? Vale. Ahí. Tres. Ahí. Dos. Uno. No pierdas tu dignidad por dinero. Recuerda que todo el dinero no se coge.